Música Estaremos viendo la función moda de Microsoft Excel Esta función nos devuelve el valor que se repite con más frecuencia en una matriz o un rango de datos Nuestro rango de datos va a ser este, acá Entonces lo que vamos a hacer es llamar a la función propiamente y voy a poner igual Y ahora voy a escribir moda Me dice que más allá de moda hay dos nuevas funciones para las versiones del 2016 para adelante Que es mucho más específica que sería moda 1 y moda varios Entonces yo voy a seleccionar la tradicional moda, hago doble clic Y ahora me dice que tengo que elegir mi rango Entonces esto es obligatorio prácticamente este argumento Y voy a arrastrar y quiero de todos estos valores Ahora simplemente hago enter y me dice que es 50 Si vamos analizando los datos efectivamente acá tengo 50, 50 y 50 Se repite mucho más que otros valores que tenemos acá Música 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 Música